Si usted es de los que considera que para poder votar por un candidato hay que evaluar si son buenas personas o no, déjeme decirle que está usted muy mal, pero mal informado, está usted equivocado. Porque buenas personas podemos ser todos, todos tenemos algo de bueno o algo de malo. Pero ¿por qué no evalúa mejor el trabajo de cada candidato? Por ejemplo, Ana Patricia Peralta en Cancún, dígame usted si ha acabado con el rezago social. Dígame usted si realmente ve todas las calles iluminadas, bien pavimentadas, si la inseguridad ha bajado. O en Chetumal, ahí Yenzuni Martínez mantiene la capital del estado de Quintana Roo en las peores condiciones que se han visto en la historia de Quintana Roo. O digo Castañón, que en su administración, después de que le cede el poder, por obvias razones, Marciano Tzulcamal, pues mantiene el municipio de Tulum en muy pésimas condiciones. ¿Y sabe por qué? Porque le compró la candidatura a Andrés Manuel López Obrador por 70 millones de pesos que hizo que el cabildo aprobara para que le pagara una deuda del municipio a la federación. 70 millones que eran necesarios para el municipio. Y además le otorgó al DIF de México, o sea al federal, también recursos. Así compró su candidatura. Ahora, dígame usted, ¿qué ha hecho, por ejemplo, José Alfredo Contreras Méndez, el famoso chef en Bacalar? Violentó una mujer, una de tantas que se le sabe. No hizo absolutamente nada por el desarrollo del municipio, mucho menos por velar para que la laguna de Bacalar estuviera resguardada. Su pretexto es que lo tiene en sus manos la Picro. Dígame usted, ¿qué señalamiento hizo cuando el ejército empezó a tapar el letero de Chaca? Esta vena de agua que es fundamental para la laguna de Bacalar. Dígame usted, ¿qué hizo María Hernández? ¿En qué ha convertido Felipe Carrillo Puerto si no es en un nicho de delincuentes? Ahí está sentado el cártel de Caborca. Y así podría yo enumerar a muchos más. ¿Usted va a votar por un candidato o candidata que le cae bien solamente porque es buena persona? Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto. Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.